Bienvenidos de regreso a otro episodio más aquí en su canal Hablemos de Dinero. Para los que me ven por primera vez, mi nombre es Teresita Espinosa y te doy una cordial bienvenida. El día de hoy es el primer lunes en el que estamos ya después de la celebración del Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. No sé qué fue lo que tú hiciste, yo estuve con mi familia descansando y solamente compartiendo y teniendo muy buenos momentos y creando memorias para nuestros hijos, para nuestras generaciones y para nosotros mismos. Fue un día de relajamiento, fue un día muy ameno y espero que para ustedes también lo haya sido. Ahora, como ya todos sabemos dentro de lo que es la dinámica de cómo funciona esto del Día de Acción de Gracias, es que siempre tenemos lo que es la venta del Día Negro o del Black Friday, perdón, del Viernes Negro o Black Friday. Y también tenemos lo que es hoy lunes el Cyber Monday o el Día Cibernético de las compras, donde todas las personas están pegadas en su computadora haciendo compras. No solamente están haciendo todo esto, sino que también están recibiendo muchísimas promociones de muchísimos lugares. Yo particularmente lo que tengo para ofrecerles, amigos, es el día de hoy lanzamos por primera vez nuestro curso. Muchísimas gracias a todos los que nos esperaron con tanta paciencia. Ya está disponible. Voy a dejar el enlace aquí abajo para que tú también tengas la información que necesitas en caso de que estés necesitando ayuda para entrar a lo que son los materiales de los cursos. Estoy muy contenta y muy emocionada. Este día cibernético, este lunes cibernético nos ha dejado muchísimas satisfacciones a nosotros como equipo y quiero compartirlas contigo. También quiero que sepas que estamos regalando un seminario completamente gratis en donde estamos dando a las personas tres elementos fundamentales para comenzar con el pie derecho en su jornada de inversión. Y también ahí dentro vas a encontrar lo que son las instrucciones y para quién es nuestro curso y para quién no es nuestro curso. Aunque yo quiero que todas las personas se inscriban, desafortunadamente no todas las personas son buenos candidatos, pero espero que tú sí lo seas y que vayas y nos acompañes y que comiences a cambiar tu vida financiera junto con nosotros. Bueno, sin tanto darle y darle y darle, el tema de hoy se va a tratar de lo que son las acciones individuales y lo que es comprar acciones en fondos mutuos. Y quiero que entiendas la diferencia de las dos para que tú puedas tener un mejor entendimiento de qué es lo que estás comprando a la hora de que vas a la bolsa de valores y ya estás listo para comenzar a invertir. ¿Qué es lo que vas a comprar? ¿Qué te conviene? ¿Por qué lo vas a comprar? Y quiero que tú lo comprendas. Ahora, lo que son inversiones en acciones individuales es comprar una manzana en el supermercado. Qué concepto tan fácil, ¿verdad? Te lo digo, pero así lo es. Entonces, comprar una manzana en el supermercado porque tú estás comprando acciones. Vamos a poner el ejemplo, una acción de una compañía en particular. Entonces, cuando tú compras una compañía en particular, es simplemente una compra directa, no directamente con la compañía, sino directamente dentro de esta compañía, haciéndote dueño de un pedacito de una acción de lo que es esta empresa. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho Tesla, la compañía Tesla, o te gusta mucho Coca-Cola, o te gusta mucho, qué sé yo, ExxonMobil, por ejemplo, hay personas que prefieren su gasolina sobre otra, o te gusta mucho lo que es la compañía Disney, tú puedes comprar acciones de esta compañía. Entonces, esto quiere decir que estás comprando una acción o 10 acciones o 100 acciones de una compañía, o sea, una manzana o 10 manzanas o 100 manzanas de la misma, del mismo ramo, de la misma compañía. Esto es muy bueno, ¿verdad? Porque tú confías en la compañía, la consumes, me imagino, y tú confías en lo que va a suceder con esta compañía, en el desempeño de la misma, en los retornos, en todo esto que tiene que ver con los métricos que tienes que saber de una compañía. Entonces, tú estás, como dicen por ahí, rooting, o estás optimista sobre esta compañía, y vas a comprar una acción individual. Ahora, para las personas que no quieren gastar muchísimo dinero en un puño de compañías, porque quieren de diferentes y quieren hacer todo esto, bueno, esto sería que tú compras un fondo mutuo. Dentro de los fondos mutuos existen variaciones como fondos indexados, fondos cotizados, sectores, etcétera, etcétera. Y es aquí en donde es un poquito más complicado, pero vamos a poner en el mismo ejemplo. Cuando compras un fondo mutuo, es como ir al supermercado y comprar un bote de lo que son esas nueces mezcladas dentro de un bote. Por ejemplo, esos botes que traen lo que son las almendras, cacahuates, Brazilian nuts. A mí me encantan las Brazilian nuts, mis favoritas. Por ejemplo, también te vas a encontrar con un poquito de los que son las pecans, como se dice en español, mil disculpas. Lo que son las walnuts y todos estos diferentes nuts. Entonces, allá adentro hay de mucha cosa, ¿ok? Y no pongo el ejemplo de un racimo de uvas o de un racimo de plátanos, una penca de plátanos, porque no sería el mismo concepto. Vamos a poner el ejemplo de lo que es un bote de nueces mixtas, ¿ok? Porque ahí adentro hay de muchas cosas diferentes. Y es lo mismo que tú adquieres cuando compras un fondo mutuo, una acción dentro de un fondo mutuo. Esto es para personas que están buscando ya sea mimicar o imitar lo que es un índice en particular. Y no quieren, no pueden, no saben cómo comprar acciones de cada una de las compañías. Por ejemplo, del S&P 500 tendrías que comprar 500 acciones de diferentes compañías que sus precios varían. Entonces, sería que necesitas bastante dinero para lograrlo. No es imposible, pero digo, eso ya depende de tú, de tu persona, de tu situación financiera, de tu capacidad, etcétera, etcétera. Pero, en lugar de hacer esto, tú vas a comprar un fondo mutuo que siga al sector o el índice del S&P 500. O sea, tú vas a poder comprar acciones que probablemente te cuesten 200 dólares, 250. Hay unas que cuestan menos, unas te cuestan más. Hay unas que tienen mínimos y máximos de inversión. Pero, a lo que voy con eso es que tú puedes tener este acceso por medio de un fondo mutuo. Los fondos mutuos forman parte de las inversiones agrupadas. Esto quiere decir que muchas personas vienen y invierten todos juntos dentro de este fondo. El fondo compra todas las nueces que te platiqué y tú, indirectamente, eres dueño también de todo lo que está ahí dentro. Entonces, este es el concepto detrás de lo que son los fondos mutuos. Dentro de los fondos mutuos, como te explicaba hace un segundo, hay diferentes variaciones de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero invertir en el sector de bienes raíces. Entonces, van a comprar lo que viene siendo un REIT o una acción de un fondo que sigue o que tiene dentro compañías que se dedican a lo que es el manejo, mantenimiento, etc., etc., de bienes raíces, propiedades comerciales, propiedades privadas, etc., etc. Ahora, si tú dices, bueno, yo quiero comprar el sector de la tecnología porque me llama mucho la atención todo lo que está pasando actualmente. Entonces, tú vas a comprar uno del sector de la tecnología que siga todas las compañías y tú compras lo que es la acción de aquí arriba. Indirectamente, todas las nueces te van a pertenecer también a ti. Ahora, si tú dices, bueno, no, yo soy más fanático de Disney. Yo quiero comprar acciones de Disney porque eso es en lo que yo creo, en lo que yo confío. Entonces, es mejor que compres eso de simplemente una acción individual. Dentro de las categorías de lo que son los fondos cotizados o inversiones agrupadas, nuevamente también forman parte de las, perdón, el grupo de las inversiones agrupadas. Bueno, aquí vas a encontrarte que los ETFs, fondos cotizados, son un poquito más volátiles y tienes que tener un poquito de más cuidado. No necesariamente todos, pero sí en su mayoría. ¿Por qué? Porque no son un poquito más, se mueven un poco más. Entonces, dentro de lo que son las opciones de comprar fondos mutuos, puedes comprar fondos mutuos o fondos cotizados que sigan al sector, por ejemplo, de los bonos de la nación. Si tú eres una persona muy, muy temerosa, entonces puedes hacer eso que es un poco menos volátil. O si tú eres una persona muy volátil, bueno, vete directamente a lo que es el sector de la tecnología en donde está todo la innovación. Entonces, tú puedes irte de un extremo a otro y cualquier posición en medio. Entonces, ahora que ya entiendes la diferencia de comprar acciones individuales o comprar acciones agrupadas, perdón, nuevamente, inversiones en acciones individuales o inversiones agrupadas, tú puedes tener una mejor idea de qué es lo que más te conviene a ti. Dentro de un portafolio balanceado, puedes tener un poquito de todo siempre y cuando se acuerde o se acate a tus necesidades, tu visión y el objetivo financiero de tu dinero. Entonces, es importante que lo entiendas. Ahora, pasando al tema de las acciones individuales, nuevamente, estas acciones, puedes encontrar acciones de valor o acciones de crecimiento. Entonces, hay también diferentes acciones dentro de lo que son las acciones individuales. Las acciones de valor son aquellas que usualmente son, como se dice, olvidadas en el tiempo en el que el mercado está a la alza. O que tenemos un bull market, como les explicaba anteriormente. Si no sabes de qué hablo cuando digo bull market en bear market, regresate a los episodios pasados aquí en YouTube para que estés en la misma página que nosotros. Entonces, si hay un bull market, entonces las personas se olvidan de las acciones de valor y se van por las acciones de crecimiento. Porque todo el mundo está con la innovación, con Tesla, con todo esto que está pasando, las nuevas tendencias, etcétera, etcétera. Pero siempre es importante que entiendas la diferencia y compres en tu portafolio, tengas un poquito de diferentes cosas. Tampoco te digo que vayas y compres Team Marine de Doping Waiting, lo que sea, porque entonces es como estar tirando tiros en la obscuridad. No hay nada mejor que una persona que entra a la arena o entra al ruedo de las inversiones con conocimiento previo, desde qué es la bolsa, qué son acciones, cómo funciona, a qué hora se abre la bolsa, a qué hora se abre la bolsa, qué son las inversiones agrupadas, qué es esto. Alguien que ya sabe todos los conceptos siempre va a tener un mejor alcance, una mínima, no una eliminación del riesgo, porque quiero que tú comprendas que la inversión en la bolsa de valores tiene riesgo y tienes que invertir con precaución. Pero sí vas a tener un poquito más de la tendencia de minimizar el riesgo y maximizar tus ganancias, o sea, perder menos de lo que ganas. En otras palabras, tú vas a entrar ya con un poquito más de, ahora sí que más preparación. Entonces, bueno, amigos, eso es todo por este episodio. Los quiero, cuídense mucho y no se les olvide darle clic al enlace para que se formen parte de nuestro seminario gratuito que vamos a estar ofreciendo. Ya está listo el curso, ya está en vivo. Amigos, espero verte ahí también para que tú también ya comiences con tu jornada y tomes control de tu vida financiera. Los quiero. Hasta luego.